El Ministerio de Inclusión Económica y Social se divide en dos ejes. El uno, la inclusión social, y el otro, la inclusión económica. Y este evento se realizó por parte de lo que es la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, conjuntamente con sus CDIs, conjuntamente con los CNHs. El mes de junio es un día muy especial para todos nuestros niños del Ecuador, en el cual nosotros, como Ministerio de Inclusión Económica y Social, llevamos un gran evento para fortalecer las bases de nuestros niños, tanto como calidad y calidez. Siempre a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social se trata de dar ese beneficio a nuestros niños, de tal forma que ellos puedan tener todo el aval del Estado para que puedan cumplir con sus derechos. Hoy estamos en este mes del niño, porque no solamente es el primero de junio, es todo el mes y todo el año, y justamente con los niños de primera infancia, de uno a tres años, permitiendo para que puedan disfrutar y conocer sus derechos, y no solamente los niños, sino sus padres. ¡Gracias!